Bueno, buen día. Buen viernes. Bienvenidos, bienvenidas a todos acá al Centro Cultural de la Ciencia. Gracias por estar este viernes con nosotros. Y digo muchas veces viernes porque hoy están en un ciclo de charlas que se llama Tan Viernes, Tan Ciencia, que hacemos acá en el Centro Cultural de la Ciencia. No sé quiénes habían venido antes al C3. Bueno, para quienes no habían venido antes al Centro Cultural de la Ciencia, acá al Polo Científico y Tecnológico, donde funciona también el CONICET, el Ministerio de Ciencia de la Nación, donde funcionan también muchos laboratorios de investigación. Bueno, también funciona aquí este edificio, que después seguramente van a seguir recorriendo, que es el Centro Cultural de la Ciencia. Y así como hoy están viniendo a este ciclo de charlas, los invitamos de viernes a domingos de 12 a 19 horas a venir ustedes, con sus familias, amigos, amigas, cuando quieran a recorrer. Hay muchísimas actividades que hacemos todos los fines de semana, no mañana y pasado, que es un fin de semana, no es cierto, con elecciones y en donde en particular vamos a hacer nosotros sede de comicios. Pero si no, más allá de eso, de viernes a domingos, cuando quieran están invitados. Vuelvo a nuestro ciclo y vuelvo a nuestro invitado especial, al que lo sacamos un ratito de su oficina, y la verdad es un lujo, porque estamos hablando de nuestro invitado, es Guillermo Durán, más conocido para todos como Willy Durán. ¿Qué motivo ese aplauso? Willy Durán es matemático, seguramente les va a contar un poquito más sobre eso. Trabaja, es investigador principal en el CONICET, con lugar de trabajo, es decir, que su investigación la lleva adelante en el Instituto del Cálculo, pero actualmente además es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y ahí a mí un poquito también se me abre el pecho y se me lleno de orgullo, porque me sale decir que yo soy egresada de esa facultad, así que le tengo muchísimo cariño y reconozco que con todo el gran trabajo que implica, ¿no es cierto?, ser decano de la facultad, y obviamente después le podrán preguntar a él también sobre eso, bueno, que hoy esté aquí con nosotros es verdaderamente un honor. Así que tengo una sola recomendación pequeñísima para hacerles. No sé cuántos o cuántas de ustedes están acostumbrados a poder preguntarle algo a un científico, a una científica, a un decano de una Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, Willy no solo nos va a estar hablando de algo que nos da muchísima curiosidad y ganas de escuchar, combinando matemática y fútbol, sino que también después se va a quedar un ratito respondiendo a las consultas que puedan tener. Así que aprovechémoslo. Bienvenido, muchas gracias Willy por estar hoy con nosotros y muchas gracias a ustedes por compartir este Tan Viernes Tan Ciencia. ¿Cómo les va? Hola, buenos días a todos y todas. Gracias Guada por la invitación y por la presentación. Es un enorme placer para mí estar en este lugar. El Ministerio de Ciencia de alguna manera es de todos y todas, y en particular a nosotros que nos dedicamos a la ciencia. Así que creo que podemos decir que estamos de local acá también. Y además hablar de estos temas que a mí en particular me apasionan, y espero que a buena parte de ustedes también, espero que la pasemos bien durante esta hora que estemos aquí. Como decía Guada, sí, yo soy matemático de exactas de la UBA. Me recibí hace mucho tiempo. Ustedes obviamente no habían nacido todavía. Por lo menos los que están sentados por allá arriba. Algunos por acá abajo sí. Después hice un doctorado en ciencias de la computación, trabajando en temas de matemática aplicada dentro de la propia institución, pero con un vínculo fuerte con la Universidad Federal de Río de Janeiro. Así que tengo ahí un componente brasilero ahí dando vuelta. Y después me tocó trabajar muchos años en Chile. Así que de alguna manera, bueno, tengo ahí un componente latinoamericano, sudamericano, que me permite decir que he estado un poco en ambos países. Tengo algún vínculo con Uruguay también. Así que hemos trabajado mucho con todos los países de la región. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar un poco de fútbol y matemática. ¿Les gusta el fútbol? ¿Les gusta la matemática? Uf. Bueno, ahí estamos en problema. Vamos a tratar de que les guste un poco de ambas cosas, porque vamos a hablar de ambas cosas. Hay algunas partes en la charla que son un poco más duras de matemática, que las voy a ir salteando. Pero, bueno, espero poder dejar un componente ahí de matemática y computación dando vueltas. Si les gusta el fútbol, estamos en un buen año para la Argentina. Así que me imagino que están particularmente contentos y contentas con lo que ha dado nuestra selección el último tiempo. Y si les gusta el fútbol local, yo voy a decir que soy simpatizante del único equipo en el mundo que tiene un papa en su hinchada. Pero, bueno, dicho eso, bienvenidos todos los clubes que estén acá presentes. Bueno, entonces, vamos a empezar. En principio la idea es que podemos hacer una parte de preguntas al final, pero si alguien me quiere interrumpir en algún momento, ningún problema, levantan la mano y hacemos una cosa más interactiva. Bueno, acá ahí al principio hay, digo, esto refleja el trabajo de 20 años de un grupo grande de gente, tanto colegas como estudiantes, becarios. No importa, digo, lo podemos ir salteando. Lo que sigue un poco acá, antes de meternos específicamente en el fútbol y la matemática, esto tiene que ver con qué es lo que hacemos nosotros que trabajamos en matemática aplicada. Digo, como decía Guada, yo fui director bastante tiempo y ahora soy investigador del Instituto de Cálculo. El Instituto de Cálculo de la Facultad es el Instituto de Matemática Aplicada. Es un instituto que desarrolla ciencia básica y aplicada en temas de matemática e interdisciplina, pero que también tiene como su rol vincularse con el medio externo, poder resolver problemas de nuestra comunidad, del Estado, de la sociedad, de alguna industria privada. Y un poco lo que está escrito ahí, lo voy a pasar más o menos rápido, pero un poco lo que está escrito ahí es esto, por qué es importante trabajar desde la academia, desde una universidad, en este caso una universidad pública, en resolver problemas del mundo real. y cómo eso nos permite insertarnos en nuestra sociedad y mostrar que nuestra investigación tiene un impacto directo en la vida de todos los días. Digo, esto no quita que por supuesto fortalezcamos desde la universidad y desde el ministerio la ciencia básica, pero nos parece que también tiene que haber una fuerte componente en este tipo de desarrollos de cosas aplicadas, de cosas que puedan resolver problemas de todos los días. Y entonces es un poco lo que yo digo acá en estas dos o tres transparencias, que las voy a pasar rápido, pero que tienen que ver con eso. Y enseguida nos metemos en lo que queremos hablar ahora, que es, bueno, cómo se hacen programaciones deportivas eficientes. ¿Ok? Imagínense por ahí que hay que jugar un campeonato de seis equipos y todos van a jugar contra todos. ¿Está bien? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo armamos esa programación? ¿Alguien lo sabe? Van jugando uno contra otro, pero ¿de qué manera? Bueno, ir intercalando para que todos jueguen contra todos. Bueno, ahí hay un esquemita, por ejemplo, a ver si se entiende ese esquemita, ¿no? Imagínense que juegan seis equipos en el fútbol argentino, hoy juegan 28, ¿no? Entonces, digo, esta misma idea se puede reproducir a 28. En buena parte de los torneos en el mundo juegan 16, 18, 20 equipos. Bueno, imagínense que juegan seis equipos. ¿Se entiende ese esquema? Ahí dice fecha 1, juega el 1 contra el 2, el 6 contra el 3 y el 5 contra el 4. Ese es un esquema que se usa mucho. Sí, juegan todos contra todos, sería una zona, digamos, de seis equipos. Este esquema, así de simple, se utiliza mucho en buena parte de los torneos de fútbol del mundo. A ver si se entiende cómo es el esquema. Lo que hicimos fue poner los seis numeritos en orden, en sentido circular. ¿Se ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso implica que en la primera fecha juega el 1 contra el 2, el 6 contra el 3 y el 5 contra el 4. Olvidémonos de las localías. Después hay una forma de ir definiendo quién es local y quién es visitante para que vayan alternando. Entonces, ahora lo que hacemos es, el 1 queda fijo y el resto rota de manera circular. ¿Se ve? Entonces, en la fecha 2, el 6 pasa donde estaba el 2, el 2 pasa donde estaba el 3 y así siguiendo. ¿Lo ven? Vamos a la fecha 3 y otra vez lo mismo. La fecha 4, la fecha 5 y se terminó el campeonato. Porque jugaban todos contra todos una vez. Si son seis equipos, se juegan cinco fechas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este esquemita es muy fácil y así de simple como se ve, es lo que, por ejemplo, utiliza la Argentina hoy. Es muy sencillo, no hace falta matemática detrás para programarlo. Se entiende que después esto se transforma en un campeonato, porque después lo único que falta es si jugaran, digamos, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Huracán. Lo que queda es sorteamos los nombres de los equipos a los numeritos. Y con eso tenemos el torneo armado. ¿Me siguieron? Bueno. Ventaja. Fácil de diseñar. Se puede hacer de manera manual sin problemas. ¿Estos de acuerdo? Bueno, ahora pueden empezar a pasar cosas. Por ejemplo, alguien me dice, no, pero contra Boca y River, de manera consecutiva, no se puede jugar. Y así empezamos a imponer condiciones. Cuando empezamos a imponer condiciones, lo más probable es que este esquema no cumpla con lo que queremos. Y entonces ahí aparece la potencialidad de lo que nosotros llamamos programación matemática, que es diseñar este tipo de torneos de una manera diferente, utilizando una modelación matemática y una resolución computacional para armar algo distinto a esto, pero que pueda cumplir con todas las condiciones que queremos. ¿Me van siguiendo? Bueno, y es lo que está escrito ahí, ¿no? Si se le empiezan a pedir condiciones al fixture, es altamente probable que no pueda ser encontrado uno que las cumpla todas usando este sistema. Bueno, vamos avanzando un poco. Contra lo que uno podría imaginarse, que esto es muy sencillo y no se usa, bueno, es lo que hasta hace 20 años atrás se usaba en prácticamente todas las ligas de fútbol del mundo y todavía se sigue usando en muchas. Como les decía yo recién, a nosotros nos tocó trabajar en la Argentina, lo voy a contar un poco en tiempos de la Superliga, cinco años atrás, pero con la vuelta a la AFA, hoy el torneo argentino se programa de esta manera. Que para nosotros tiene una potencialidad muy baja, tiene muchos problemas que los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bien, sigamos un poquito. Bueno, estos numeritos, la primera vez que los vi me impactaron mucho. A ver si entendemos esa tabla. Lo que dice ahí es cuántos tipos de fixtures, de programaciones distintas, se pueden hacer de acuerdo a la cantidad de equipos. ¿Ok? Si ustedes miran, por ejemplo, para seis equipos, uno dice, bueno, tengo... Y esto ni siquiera considera localías, como si se jugara en un mundial en cancha neutral, digamos. Entre seis equipos tenemos 720 fixtures distintos. Entre ocho tenemos más de 30 millones. Y después son aproximaciones, ¿no? Entre 14, 10 a la 38. ¿Saben lo que es eso? Es un 1 con 38 ceros al lado. Bueno, y si seguimos, imagínense que hablábamos de que el torneo argentino juegan 28 equipos. Ni siquiera se conocen esos números. Hay como ciertas bandas donde puede estar ese número, pero ni siquiera está calculado perfectamente. No hay una fórmula que nos permita calcular eso. Son como estimaciones. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando uno dice, bueno, yo quiero encontrar uno que cumpla con una serie de condiciones. Bueno, busco en una bolsa enorme, muy grande. ¿Está bien? Si para 10, 12, 14 da eso, imagínense lo que da para 28, como pasa en la Argentina. Entonces, la tarea de encontrar, bueno, ahí creo que no estamos comiendo una partecita que yo en mi pantalla la veo, pero la tarea de encontrar de manera manual una programación que cumpla con todo lo que yo quiero en un universo tan grande es muy, muy complejo. Entonces, esto es un poco lo que quiero dar como contexto de dónde estamos parados. Bien, entonces, eso que dice ahí arriba, sports scheduling, disculpen que está en inglés, programación en deportes, así se llama el área en la literatura internacional. Y hay esencialmente dos grandes tipos de problemas. Y ahora los vamos a ir definiendo. Los primeros los llamamos problemas de factibilidad. Eso quiere decir que son problemas donde, sería el caso del fútbol argentino, por ejemplo, si uno pone una serie de condiciones que quiere que la programación cumpla, bueno, ¿cómo busco una que lo haga? ¿Está bien? Busco una solución, le quiere decir eso. Busco una solución que cumpla con todas mis condiciones. Y por ahí, bueno, a ver, veamos qué dice. Está bien, el primer caso que nosotros encaramos hace ya casi 20 años es la resolución del problema en el fútbol de Chile. Hace 20 años que, yo trabajo con un grupo en conjunto entre nuestra facultad y la Universidad de Chile, hace 20 años que programamos el fútbol de Chile profesional. Probablemente sea el caso más continuado de utilización de este tipo de técnicas para un problema de estas características. Y acá hemos pasado como distintas comisiones directivas de la asociación. Digo, como que en algún sentido, todos quienes dirigen el fútbol de Chile han tomado la decisión de que este tipo de técnicas sean las que se utilizan para programar el torneo. Hasta el año 2004, Chile usaba ese mismo mecanismo que les mostré antes de la ruedita que circula y desde el 2005 trabajan con nosotros en algo que es totalmente diferente. Bien, ahí dice dónde surgió. Bueno, surgió a través de un académico muy conocido que vino a Santiago y contó cómo hacía este tipo de trabajos para la Liga de Béisbol de los Estados Unidos. Si hay algo que hay que remarcar es que este tipo de técnicas se usan desde siempre, desde hace 30, 40, 50 años en los deportes profesionales de los Estados Unidos. O sea, como que no es que hayamos descubierto la pólvora, sino que de alguna forma lo que introdujimos fue, bueno, esto en el campo del fútbol prácticamente no se usaba, sí era muy usual en los deportes profesionales de Estados Unidos, en el béisbol, en el fútbol americano, en el básquetbol, eso era bastante usual. Bueno, en ese momento uno de los principales diarios de Chile tomó esta noticia, a partir de eso la Asociación de Fútbol de Chile se comunicó con nuestro grupo en la universidad y a partir de ahí empezamos a trabajar. Fíjense lo que dice, empezamos con la primera división, al poco tiempo se incorporó la segunda, después la tercera, después las ligas juveniles, ciertas copas nacionales y hace unos pocos años también el torneo femenino. En total más de 70 torneos programados a lo largo de estos 19 años con importantes beneficios. ¿Vamos bien hasta acá? Sigamos. Bueno, acá empieza la matemática que voy a ir salteándola, pero lo que sí quiero, digo, esto si les parece chino no se asusten, digo, este es el tipo de modelación que uno utiliza desde la matemática para que después una computadora resuelva, pero lo que sí quiero ver son el tipo de condiciones que tenemos. Olvídense de la parte de las formulitas y miren el tipo de condiciones que le ponemos a la programación. Por ejemplo, cada equipo juega contra cada uno de los otros equipos exactamente una vez. Estamos, dijimos, en torneos donde juegan todos contra todos, todos contra todos una vez o todos contra todos dos veces. Entonces, la modelación matemática de nuestro problema tiene que poder satisfacer esas cosas básicas. Ese fixture de la ruedita que habíamos mostrado satisface a esas cosas básicas, lo que después vamos a ver que hay una serie de condiciones ya no tan básicas que aquel fixture no lo cumple y los nuestros intentan cumplirlo. Entonces, en cada fecha los equipos juegan de local o de visitante, si hay 19 fechas, cada equipo juega, si hay 20 equipos, por lo tanto 19 fechas, cada equipo juega 9 veces de local y 10 de visitante o al revés. Son condiciones que uno hace cumplirle a través de la moderación matemática del problema. Bueno, después algunas cosas por ahí. No jugar muchas veces dos partidos consecutivos de local o dos partidos consecutivos de visitante. En general, lo que uno busca es que se alternen. Uno juega un local, un visitante, un local, un visitante. Eso es muy fácil de demostrar matemáticamente que no se puede conseguir siempre, pero entonces uno trata de cumplirlo la mayor cantidad de veces posible. En algunas de las condiciones que hay, olvídense de la parte de la moderación matemática, sepan que detrás de esto hay una moderación matemática. Esto quiere decir que esas condiciones escritas se traducen en esas ecuaciones o inequaciones que después hay una computadora que hace que las cumplan. ¿Está bien? Si se quedan con esa idea, me doy por satisfecho. Bien, seguimos. Seguimos. Bien. Bueno, como les decía recién, uno logra una formulación matemática del problema que tiene y después hay una computadora, en realidad un programita, lo que se conoce en computación, un solver, ¿cómo se dirá eso en español? Resolvedor. No sé cómo se dice. Un solver computacional que hace que esas formulitas matemáticas se satisfagan. ¿Está bien? Bueno, ahí hay un tema, fíjense qué puse ahí, lamentablemente o por suerte quizás. Lamentablemente esto no es muy sencillo. No es que uno dice, le entrego a la computadora y la computadora resuelve. Los problemas, incluso cuando van aumentando en volumen, en cantidad de equipos, los problemas computacionalmente se pueden hacer muy complejos. Eso quiere decir que una computadora puede tardar mucho tiempo si no la ayudamos a que resuelva rápido. Entonces, estos problemas tienen esas características. Son muy difíciles. Entonces, tiene que aparecer un poco de imaginación del modelador para poder ayudar a la compu a resolver más rápido. Y eso es lo que hacemos. Y empieza a ver ahí, bueno, un poco lo que hacemos los matemáticos cuando intentamos resolver un problema. Cuando el problema general se pone muy complejo, tratamos de particionarlo de modo que las partes más chiquitas puedan ser resueltas de manera más eficiente. Y acá hacemos algo parecido. Bueno, como el problema general, a veces computacionalmente podría tardar meses, años, y eso no nos sirve en términos prácticos porque nosotros no le podemos decir a la Federación de Fútbol aguántenme un par de años que les doy una programación. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos que encontrar la forma de que en horas haya una resolución. Bueno, todo lo que se hace, se descompone el problema. Primero se fija, se trata de fijar las localías de los equipos. Se dice, por ejemplo, no sé, Boca jugará el primer partido de local, el segundo de visitante, el tercero de local, el cuarto y el quinto de visitante, y así siguiendo. Y una vez que tenemos como un esquema de localías de los equipos, después atacamos el problema en un universo mucho más chiquito y eso en general nos permite resolver el problema. Nada, me quedo un poco con eso, digamos. Como que en realidad lo que necesitamos es que en una, dos, tres, cuatro horas podamos tener una solución. ¿Por qué? Porque además esto tiene un proceso iterativo muy largo. Digo, no es que uno resuelve el problema y lo entrega y listo, y se terminó. Uno resuelve el problema, lo entrega, la federación lo analiza, dice, ah, ¿saben qué? Me olvidé de que faltaba la condición tal. Bueno, entonces hay que empezar de vuelta. Hay como un proceso iterativo que suele durar como un mes donde si uno tiene un mecanismo para responder rápido en un par de horas, funciona bien. Si ante cada respuesta tarda un par de días, empieza a funcionar de manera complicada. ¿Está bien? Bueno, ahí está escrito un poco ese proceso iterativo que les cuento. Bien, ahí hay algunos numeritos. Digo, cuando nosotros hacemos esto, lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo podemos medir cuánto mejoramos con respecto a lo que había? Así como los que trabajan en ciencias naturales tienen sus experimentos de laboratorio, digo, donde comparan una situación con determinada cosa y sin determinada cosa y comparan. Bueno, acá tratamos de hacer algo parecido. ¿Qué pasaba cuando los torneos se programaban de manera manual? ¿Y qué pasa ahora que se programan de manera científica, con utilización de herramientas computacionales y matemáticas? Bueno, ahí hay algunas comparaciones. A veces es complicado de hacer esto porque puede haber muchos factores. Por ejemplo, ahí medimos cuánta gente va a los estadios. Bueno, ¿esto está asociado solamente con la programación? Evidentemente no. ¿Influye la programación? Evidentemente sí. Bueno, nada, tratamos de medir algunas cosas. Lo primero que aparece ahí para mirar alguno, por ejemplo, ese que dice UCH Colo, sería el equivalente al River Boca de la Argentina. Y si miran ahí, hay un caso muy paradigmático que cuando nosotros tomamos esto, una de las cosas que había pasado es que el clásico del fútbol chileno se había jugado en la primera fecha porque el sorteo había dado eso. Y obviamente todo el mundo creía que eso no era una buena idea. A los que les gusta el fútbol se van a dar cuenta que no tiene lógica que el Boca River se juegue en la primera fecha. ¿De acuerdo? Bueno, nada, entonces ahí medimos cuánta gente fue con el clásico que jugó en la primera fecha. Y si ustedes miran ahí, por ejemplo, 25.000 personas contra 45.000, casi el doble, en alguna oportunidad que se jugó por la mitad del torneo. Y ahí, bueno, medimos algunas otras cosas que tienen que ver con, bueno, cómo identificar el impacto cuantitativo que algunos de estos mecanismos tienen. Ahí hay alguna otra cosa. Esta fue una sugerencia nuestra. Hay una ciudad turística muy conocida en Chile que es Viña del Mar. Y nosotros lo que planteamos fue que estaba bueno que durante el verano los equipos más importantes del país fueran a jugar a Viña del Mar. Porque era como un atractivo turístico más para la zona. Lo hicimos en Argentina cuando nos tocó organizar en la Superliga que mandábamos también a los equipos grandes a jugar a Mar del Plata en tiempo de verano. Y bueno, y esto también era medir, bueno, qué pasa si un equipo grande va a jugar a Viña del Mar en febrero y qué pasa cuando el sorteo ponía ese partido en mayo. Y bueno, cómo cambiaba el número de gente en función de eso. Nada, algunos indicadores que nos permiten mostrar que cuando uno pone un poco más de cabeza y tecnología para la generación de una programación, bueno, tiene resultados cuantitativos mejores. Bien, seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? A ver si puedo mostrar un videíto. Bueno, esto tiene que ver con este tipo de cosas que nosotros hacemos, como les decía hace un rato, lo hacemos desde el mundo académico y por lo tanto tratamos de no solo entregar una solución, sino también que haya publicaciones científicas, que haya tesis que los estudiantes hacen, como que una serie de componentes académicos alrededor de la resolución de un problema, que por supuesto cuando una consultora privada trabaja no le interesa y es lógico que no le interese. Desde la universidad, resolver problemas implica también todo este tipo de cosas. A ver si logro ahí mostrar un videíto. Esta es la opinión del presidente de la Federación de Fútbol de Chile de hace unos años sobre el proyecto. Mi nombre es Arturo Salá, presidente de la NFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Lamento mucho no poder estar con ustedes personalmente. La NFP ha utilizado investigación de operaciones para armar los torneos de primera edición de Chile durante los últimos 11 años y bajo cuatro presidencias sucesivas. El proyecto ha otorgado una serie de beneficios importantes que incluyen mayor asistencia a los partidos, ahorro en los viajes de los equipos, mayor transparencia, equidad deportiva, menor necesidad de recalenderizar los partidos y mejor eficiencia en la operación de los estadios. Debido al éxito del proyecto en los fiches de primera división, extendimos esto a nuestra segunda y tercera, así como también a nuestras ligas juveniles. Además, el año pasado, la Federación de Fútbol de Chile propuso un fichel construido por el equipo del proyecto utilizando técnicas de investigación de operaciones para las clasificatorias sudamericanas de la Copa del Mundo 2018. Los países miembros de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, escogieron la propuesta por sobre varias otras y el calendario es actualmente utilizado para definir qué equipos asistirán a la Copa del Mundo en Rusia. No tengo duda que seguiremos trabajando con este proyecto durante los próximos años. En efecto, hoy ni siquiera podríamos imaginar programar nuestros fiches sin la ayuda de investigación de operaciones. Saludo a todos desde Chile. Ya vuelvo. Bueno, esa era la opinión antes del Mundial de Rusia, hace unos años, que tenía el presidente de la Federación de Fútbol de Chile sobre lo que estábamos haciendo. Bien, lo contaba ahí el presidente de la Federación de Chile en el año 2015-2016, armamos una propuesta para organizar la eliminatoria sudamericana para el Mundial, que se venía haciendo de una determinada manera que recibía bastantes críticas de buena parte de los países de Sudamérica y eso fue lo que implementó la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol para el Mundial de Rusia 2018 y es lo mismo que se utilizó para el 2022 y que se está utilizando ahora para el 2026. Esa fue una propuesta nuestra que se canalizó a través de la Federación de Fútbol de Chile y que fue aprobada por la Confederación Sudamericana de Fútbol y ahí abajo está el trabajo que se publicó contando el proyecto que hicimos con la CONMEBOL. Bien, voy a tratar de ir rápido. Algunas otras cosas que hicimos. Hicimos algo parecido, como les decía, para el fútbol argentino. lo hicimos durante dos temporadas, 2018-2019, 2019-2020 con la Superliga. No sé si ustedes se acuerdan, si siguen el fútbol, durante unos años la AFA en algún sentido tercerizó, como entregó, la organización del torneo a la Superliga Argentina de Fútbol. Eso duró unos pocos años. Desde mi óptica había cosas buenas que la Superliga había hecho y que en algún sentido retrocedieron un poco a posteriori y esto tiene que ver con eso. La Superliga decidió incorporar estas técnicas para organizar sus campeonatos. Lamentablemente, la AFA, cuando tomó de vuelta el torneo, decidió seguir con ese mecanismo manual que desde nuestra óptica tiene una potencialidad muy baja. Y ahí les muestro un poco lo que decía el organizador de la Superliga en ese momento, Enrique Sacco, es un periodista bastante conocido. y les muestro un poco lo que opinaba del trabajo que hizo con nosotros. Quien arma el calendario de las eliminatorias sudamericanas, quien arma el calendario del fútbol de primera división de Chile y por otro lado el básquetbol de Argentina estaba al alcance de la mano, había que tomar la decisión. La Superliga se animó a tomar esta decisión y pudo lograr entonces la posibilidad de lograr mayor eficacia. Lo dije al principio y lo ratifico ahora. Cualquier convenio que hayamos hecho con el Instituto de Cálculos y con la investigación de operaciones significa para la Superliga del Fútbol Profesional Argentino un gran salto de calidad. Bien, ese es Quique Sacco contando un poco las cosas que había hecho con nosotros. Algunas cosas más que hicimos en el campo del fútbol. bueno, esto nos tocó presentarlo en distintas competencias internacionales y bueno, ha sido razonablemente reconocido en nuestra disciplina. Desde hace unos años por ahí anda, desde hace unos años trabajamos con el fútbol de Ecuador desde el año 2019 y ahí lo que hubo como simpático en algún sentido dentro del contexto muy feo que vivimos durante la pandemia es que el fútbol de Ecuador es de los pocos que durante el año 2020 pudo terminar de jugar su competencia anual en los tiempos que estaban establecidos y sin reducir la competencia en líneas generales gracias a que tenía una programación matemática detrás que le permitía poder jugar los partidos en un tiempo mucho más corto que el que estaba previsto por motivo de la pandemia y es un poco lo que contamos que por ahí que hicimos en el fútbol de Ecuador donde seguimos trabajando empezamos en el año 2019 ya vamos por la quinta temporada programada con este tipo de técnicas bien otras ligas donde nosotros no participamos que utilizan cosas muy parecidas Bélgica Inglaterra Alemania Holanda Noruega Rusia Islandia muchos de estos casos los conocemos porque están reportados en la literatura de nuestra disciplina hay otros casos donde parecería haber alguna técnica detrás en la preparación del fixture donde no está ese esquema de la ruedita tan sencillo pero en muchos casos no lo reportan a veces hay organizaciones privadas que son quienes trabajan en esto y que por cuestiones de confidencialidad suelen no contarlas nosotros una de las cosas que tenemos es que cada vez que hacemos alguna de estas cosas las tratamos de contar entonces a veces uno no se entera pero buena parte de esas ligas europeas ninguna con el tiempo que tenemos nosotros en Chile de 20 años de continuidad pero a partir del 2010 más o menos muchas de estas ligas incorporaron también técnicas matemáticas en la confección de su programación bueno así como como les decía antes como que dos caracterizaciones distintas de problemas eso llamamos problemas de factibilidad problemas donde hay que cumplir una serie de condiciones y ese es el objetivo central en paralelo tenemos otros que llamamos problemas de optimización estos están más relacionados a los torneos donde por ejemplo el del básquet en Estados Unidos no sé si alguno de ustedes sigue la NBA en Estados Unidos o el del básquet en Argentina donde se juegan partidos de manera muy seguida muy consecutiva un equipo por ahí puede jugar lunes, martes y miércoles ¿está bien? esos problemas en términos matemáticos son bastante diferentes a los otros en el fútbol uno juega domingo, domingo, domingo entonces no hay problemas de distancias que resolver ¿está bien? si un equipo juega en Buenos Aires y tiene que viajar a Córdoba a jugar un domingo bueno, va juega en Córdoba y vuelve a su casa por lo tanto ese partido siempre lo va a tener que jugar y siempre va a ser el viaje a Buenos Aires Córdoba a Buenos Aires por lo tanto no hay un problema de mejorar el tema de las distancias en este caso imagínense un equipo de la costa este de los Estados Unidos que tiene que ir a jugar tres partidos a la costa oeste obviamente no hace de ida y vuelta sino que juega uno después juega otro después juega otro y recién después vuelve a su casa entonces ahí aparece un problema que nosotros llamamos de optimización tratar de minimizar las distancias de viajes y a pesar de que ambos son programaciones deportivas la caracterización matemática de los distintos problemas es bien diferente y a eso lo llamamos problemas de optimización bueno esos problemas de optimización son aún más complejos que los que conté antes y nosotros lo aplicamos durante ocho años al básquet de Argentina y a ver si logro mostrar algunas de las tablitas que tengo ahí de datos déjenme adelantarme un poco bueno a ver algún numerito para mostrar digo esto es esto es la programación para el básquet de Argentina antes del uso de la matemática y después del uso de la matemática voy a mostrar un solo numerito lo que cada equipo viajaba en promedio por cada partido de visitante eran 1100 kilómetros y lo que pasó a viajar por cada partido de visitante son 755 kilómetros en promedio después está analizado para cada equipo eso muestra que hay casi como un 30% de disminución de viajes eso implica menos costos menos desgaste para los jugadores digo es muy fácil de medir lo que decimos siempre lo que nos pueden pagar por esto por este servicio es mucho menos que lo que la liga se ahorra gracias a utilizar este tipo de técnicas ese es el otro mensaje que quiero dejar y si vamos a hablar de básquet y de Argentina ¿a quién les gustaría escuchar opinando sobre esto? ¿a? a Manu dicen todos vamos a ver si está Manu vamos a ver si aparece Manu ¿de la generación de Manu conocen algún otro jugador también? ¿de la generación ¿de la generación de Manu bueno vamos a ver si además de Manu aparece algún otro? en nuestra experiencia trabajando con el grupo de investigación ha sido un suceso muy importante en esta temporada hemos tenido casi la mitad alrededor del 40% del tiempo que gastamos en un hotel o en el gim en vez de en el camino para nosotros ha sido una experiencia tremenda en términos de trabajar con este grupo y avoiding en nuestra situación once again en Bahía Básquet situación a lot de injuries overall ha sido una gran experiencia con ellos y sabemos que han estado trabajando con el fútbol en fútbol for over 10 años The Argentinian Basketball League was in need of a new schedule the one before was outdated and considering the huge size of the country the lack of highways and interconnecting flights something had to be done the team of mathematicians from the UBA did a great job optimizing travel time for the athletes and saving a lot of money to the teams I think it was a great decision by the league it was a job very well done by this group of scientists and of course they still need a lot of tweaking but for sure they are on the right track and I'm excited about it well there was first 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 Pepe Sánchez ladero of Ginóbili in that famous Generations Dorada and then Manu the impact of Manu is that we didn't send any he did he knew what we had done and all that was done was pure of him we had talked hablado un poco, bueno, nos gustaría que digas algo de esto. Con mano nada, le dijimos, decinos algo. Y dijo eso que seguramente mejor que nosotros, digamos, en cuanto a la claridad conceptual de por qué es importante la utilización de este tipo de técnicas. Si miran, Pepe Sánchez en ese momento era, y creo que sigue siendo, el presidente del equipo de Bahía. Miren el equipo de Bahía, se llama ahí Weber Bahía, viajaba 1.288 kilómetros por partido y pasó a viajar 670. ¿Vieron que él dijo, redujimos casi la mitad de los viajes? Bueno, ahí está. Y la reducción tiene que ver con el lugar geográfico donde es el equipo, pero también en la visión que los directivos tienen, porque algunos equipos decían, bueno, no, yo prefiero no ahorrar tanto, pero no jugar tantos partidos seguidos de visitante. Bueno, aquellos que vieron mejor cómo esto le podía impactar desde lo económico, lo aprovecharon más. Y el equipo de Bahía era uno de los ejemplos más notables. Entonces, ahí aparece cómo cabezas abiertas y mucha visión, y por ahí la experiencia que tenía, en este caso Pepe, de haber jugado mucho tiempo en Europa y en la NBA, le permitía entender cómo este tipo de técnicas eran muy importantes y eran mucho mejor que programar los campeonatos a mano. Bien, seguimos un poco más. Creo que me queda poco, ¿no?, de tiempo. Pero cuento algunas cosas más. Bueno, hicimos algo parecido en el volei. Lo salteo para meterme en algunos otros problemas. Bueno, ahí también tenemos el tema de las distancias en el volei. Nosotros empezamos a trabajar en el 2007, pero programamos de manera, con nuestras técnicas, las temporadas últimas que habían hecho ellos de manera manual, y se veía, por ejemplo, esa que dice 2005-2006. Bueno, distancia total viajado por los equipos, 135.000 kilómetros. Si lo hubiéramos hecho con el modelo, 105.000. De vuelta, parece ese 30% o cosa 25% de reducción de viajes gracias a la utilización de estas técnicas. Bien, algunos problemas más que hemos trabajado. Los primeros problemas que mencionamos tienen que ver más con lo que se conoce en matemática como optimización. Y esto que voy a contar ahora tiene más que ver con estadística y ciencia de datos. Armamos tres sitios que nos permiten, en algún sentido, intentar predecir resultados ante una competencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces nos preguntan, y tenemos que ser muy cuidadosos en la explicación. A veces nos preguntan y dicen, ¿ustedes nos dicen cómo va a salir el mundial? No, nosotros no decimos cómo va a salir el mundial. Es fútbol, juegan 11 contra 11, puede haber expulsado, se puede haber un lesionado. Las contingencias que hay en un partido son muy difíciles de predecir. Lo que sí dicen estos modelos es qué es lo más probable que puede pasar en función de la historia reciente de los países. Por ejemplo, en el último mundial, decía que el principal favorito a ganar el mundial era Brasil, el segundo Argentina y el tercero Francia. Bueno, nada, al final la jugaron Argentina y Francia. Quiere decir que nos equivocamos, por suerte, porque Brasil no estuvo en la final. No, no nos equivocamos. Esto tiene que ver con posibilidades de acuerdo a la historia. Y era bastante lógico, de acuerdo a la historia, que los modelos tuvieran a Brasil como principal favorito. Hicimos extensiones de eso al básquet y al rugby. Creo que no tengo conectividad ahora a internet, pero si tienen sus celulares, les propongo que abran la última. Ah, bueno, primero, ¿por qué la de fútbol se llama 30-10-60? ¿Qué dijeron por allá? La fecha de nacimiento del Diego. Bien, bien, muy bien. 30-10-60. Está bueno que lo hayan sacado rápido, porque en general alguna gente lo mira más desde un punto de vista matemático, dice, ah, suma 100, debe ser una probabilidad matemática porque suma 100. Bueno, nada, el Diego era tan perfecto que hasta su cifra sumaba 100. Pero más allá de eso, tenemos la suerte de decir que lo hicimos un homenaje al Diego, pero con el Diego en vida, porque este sitio empezó a funcionar allá antes del Mundial de Rusia 2018. Bueno, y entonces cuando hicimos la extensión al básquet, le pusimos 28-07 del 77, no somos muy originales, se imaginarán qué es esa fecha. El nacimiento de la fecha de nacimiento de Manu, exacto. Y cuando hicimos el del rugby teníamos un problema, porque cuando hablábamos con los más viejos, nos decían que había que poner la fecha de nacimiento de Porta. Y cuando hablábamos con los más jóvenes, nos decían que había que poner la fecha de nacimiento de Pichot. Entonces no podíamos poner las dos, y algún experto en rugby nos dijo, los Pumas nacieron en Sudáfrica, en un partido que ganaron en 1965. Entonces, eso tiene la fecha 19 de junio del 65, que es la fecha de nacimiento de los Pumas. Y esa está vigente ahora, no tengo conectividad de internet ahí, pero si lo tienen en sus celulares, abran esa página, 190665.exactas.ubo.ar Y por ejemplo, está situada hoy en las semifinales del Mundial de Rugby. Lamentablemente, dicen que Nueva Zelanda es favorito contra Argentina, cosa que es esperable, y creo que la otra semifinal es Sudáfrica con Inglaterra, dicen que Sudáfrica es favorita con Inglaterra. De nuevo, nosotros no damos respuestas contundentes de qué es lo que va a pasar. Damos un indicio en función de la historia, a través de modelos estadísticos, de qué es lo más probable. Discutía y me peleaba un poco con algunos periodistas de rugby cuando les mostré esto, que me decían, ustedes desde la matemática creen que van a saber más que nosotros, que vemos rugby todos los días. Y una de las cosas que me decían, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el número uno del Mundial de Rugby es Irlanda. Y bueno, nosotros decíamos que Nueva Zelanda era más favorito que Irlanda, y Nueva Zelanda le ganó Irlanda. Así que le ganamos un poco a los periodistas especializados. No es que siempre pasa eso, pero digo, de alguna forma de vuelta, lo que intentamos dar es indicios de lo que puede pasar y tratamos de medir, de alguna forma, cuán bueno es el modelo con algunos indicadores o factores que nos permiten analizarlo. Nada, si lograron entrar a esa página, van a ver que está actualizada para la semifinal del Mundial, que se juega esta tarde, y que dice que, lamentablemente, Nueva Zelanda es favorito contra Argentina, algo así como, no sé, dos tercios, un tercio, 65 a 35, algo así. me acuerdo que antes de la final de la Copa América del 2021, que Argentina gana en el Maracaná, por supuesto que el modelo tenía favorito a Brasil, era lo esperable, Brasil hacía muchos años que no perdía, jugaba de local, y creo que tenía algo así como 75-25 el modelo, o sea, como que, tres cuartos contra un cuarto, la posibilidad de Brasil contra la de Argentina. Y unos días antes, me llamó una queridísima periodista científica, amiga, Nora Bar, me hizo una entrevista, y me dijo, ah, ustedes están diciendo que el domingo va a ganar Brasil, y yo le contesté, estamos diciendo que de cada cuatro partidos que se jueguen, uno va a ganar Argentina, esperemos que sea el del domingo, y bueno, por suerte pasó. De vuelta, quiero que se entienda esto, más allá del chiste, de acuerdo a la historia, uno puede dar ciertos indicios de lo que puede llegar a pasar, o qué es lo más probable que pase, no más que eso, y termina siendo un juego, y alguna forma, utilización de los modelos para entender, más o menos, lo que está pasando en una competencia deportiva. No sé si quiero contar alguna cosa más, bueno, nada, esto es un poco dónde utilizamos estos modelos, y en qué torneos, y las últimas, nada, voy a contar un proyecto más que estamos trabajando ahora, también un queridísimo amigo, matemático, que nos ha ayudado mucho a la Universidad Argentina, Sebastián Seria, vive en Londres ahora, y hace poco pasó a ser uno de los principales accionistas del equipo de España, del Racing de Santander. y nos convocó para que armemos un grupo que estudie algunos problemas cuantitativos, matemáticos, aplicados a mejorar la situación de su equipo de fútbol. Y eso empezamos a trabajar hace muy poquito, estamos haciendo tres proyectos distintos, en prevención de lesiones, dentro de un plantel de fútbol, el último, en tácticas de juego, qué es lo que puede hacerse dentro de un partido de fútbol para mejorar el rendimiento de un equipo, y el del medio, disculpen que está en inglés, de vuelta, no sé muy bien cómo se dice en español, dice Scouting, cómo tomar decisiones para mejorar un determinado equipo cuando hay un mercado de pases. No sé cómo se dice eso en español, en una palabra sola, digo. Bueno, nada, de vuelta, para mostrar que aparece la matemática tratando de ayudar a mejorar equipos de fútbol o equipos de cualquier deporte. Hay una película famosa, Moneyball, que aplica al béisbol de los Estados Unidos, que es un caso real de cómo con un presupuesto bastante bajo, un equipo de béisbol pudo tener un rendimiento mucho más alto que el que uno suponía que iba a tener en función de lo que era la institución. Nada, esencialmente eso. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.